Buenísimo día, feliz sabadete y víspera del día de los papis y entonces hemos dicho vamos a traer una mesa en condiciones porque hay muchas cositas que celebrar los papis papis, los papis mami, las mamis papis, la verdad que tenemos una mesa súper especial de variedad, calidad y no traemos más cosas porque no me cabe en la cámara, creo que la mesa es mega fantástica vamos a empezar por las cigalas que son muy gorditas y todavía algunas vienen viritas, mira la pobrecita en fin, una gamba gorda extraordinaria, tenemos chorizo, tenemos, bueno, a la vista está, ustedes mismos sabéis lo que hay esa almejita, la almeja más gorda, hoy como está esto de bueno, la niñita, almeja de carrilas, coquina maravillosa con chafina de oferta, zonas o la vieira, el francés, el mejillón gordo que ya sí está saliendo muy bueno los búsanos, una hibia fantástica, dos tamaños de gamba, mediana y gorda muy barata las cigalas a la vista la tenéis, igual que esos chorizazos, como no, el boquerón gordo espectacular boqueroncito, brotonita porque nos gustan pescaditos del terreno, igual que las pijotillas, esos sarmonetitos los lenguajitos frescos, como en unas pescadillas de málaga mediana, las caballitas, aquella temporada de caballas jureles medianos, unos jureles gordos, súper fantásticos, las sardinas que ya están saliendo muy buenas, viva bacaladilla, el salmón, seguimos con los lomos de merluza frescos, fantásticos, pintarroja, breca los raps que están dos fertitas hoy, también tenemos cabeza, cola, como no, las doradas y las lubinas creo que la mesa espectacular, así que el lío